Alexa enciende el pasillo. En este vídeo quiero mostrarles cómo conectar una lámpara con el nuevo interruptor inteligente SIMON 26IO, que es una excelente opción para comenzar a automatizar la iluminación o simulación de presencia de nuestro hogar, permitiendo programar el encendido y apagado de las luces desde cualquier lugar, como también controlarlas desde nuestro smartphone o mediante asistentes de voz como Alexa o Google Home. Si quieren conocer todos los accesorios que conforman SIMON 26IO, en la descripción del vídeo les dejaré el enlace de su página oficial y de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Para esta instalación utilizaremos un interruptor inteligente S26 de la marca SIMON en color blanco. Dentro de la caja nos encontraremos con una pequeña guía de instalación y una póliza de garantía. También utilizaremos una placa completa de tres módulos. Como el interruptor inteligente es más pequeño que el espacio de la placa, utilizaremos dos medios módulos para cubrir el espacio libre. También instalaremos el Hub, el cual es necesario sólo cuando necesitemos agregar más de 10 dispositivos de la serie I.O. o para agregar escenas o programaciones horarias. En caso contrario, no es necesario instalarlo. Aunque yo sí lo instalaré porque en un futuro iré agregando más dispositivos. Comenzamos haciendo la instalación de forma teórica, conectando el neutro en la terminal que corresponde a la rosca de la lámpara. Derivamos el mismo neutro hacia la terminal etiquetada con la letra N del interruptor inteligente. La fase la conectamos en la terminal de la letra L. Del botón de la lámpara conectamos un cable hacia la terminal del interruptor inteligente, etiquetada con una flecha. Este cable es el retorno. Ahora continuamos con la instalación de forma práctica, introduciendo los cables de neutro, fase y retorno desde la caja donde irá el interruptor hasta la caja de la lámpara. Instalamos el chasis y conectamos los cables tal cual y como lo tenemos en el diagrama que hicimos, conectando el neutro en la terminal de la letra N, la fase en la terminal de la letra L y el retorno en la terminal etiquetada con una flecha. Montamos los medios módulos y seguido de esto montamos el interruptor inteligente. Colocamos la placa únicamente haciendo un poco de presión. En la caja de la lámpara unimos los cables rojos para derivar la fase. Lo mismo hacemos con el cable blanco de neutro pero antes de eso conectaré un cable más que es el que se conectará a la lámpara junto con el cable negro de retorno. Entonces conectamos el cable blanco en la terminal de la letra N del portalámpara y el cable negro en la terminal de la letra L. Colocamos el foco y encendemos el suministro de corriente. Revisamos que el interruptor inteligente encienda de forma correcta y si todo está bien procedemos a configurar el hub. Conectamos el hub y descargamos la aplicación Simón.io, ya sea que lo busquemos en la tienda de aplicaciones o escaneando el código QR que viene en el instructivo. Iniciamos sesión o creamos una cuenta siguiendo los pasos que nos indica la aplicación. Para la configuración del hub presionaremos por 10 segundos el pequeño botón que se encuentra en la parte trasera. Ahora, en nuestra lista de redes buscamos la red Install Simón.io y nos conectamos a ella. Regresamos a la aplicación y permitimos conectarse a dispositivos en nuestra red local. Seguido de esto, dentro de la aplicación nos conectaremos a nuestra red Wi-Fi y hacemos lo mismo desde nuestra lista de redes de nuestro smartphone, tal y como nos lo pide la aplicación. Una vez que terminamos, podremos cambiarle el nombre y el logo a nuestra instalación. Ahora sí podremos empezar a agregar nuestros accesorios. Presionamos en empezar a añadir y seguido de esto presionamos el interruptor inteligente durante 3 segundos. Una vez agregado el accesorio, podemos configurarlo cambiando el nombre y el logotipo, dependiendo de su uso como puede ser el pasillo, patio, cocina, sala, entre otros. Podemos agregar el accesorio en alguna estancia o en más opciones podemos configurar algún temporizador o retrasar el apagado de la luz. También podemos personalizar la función de LED del interruptor en caso de que decíamos que siempre esté encendido. También podemos bloquear el botón físico, de tal manera que solo se pueda apagar desde la aplicación o por medio de algún asistente de voz. Para configurarlo con este último, ingresamos a la aplicación de Alexa y en el apartado de Skills y Juegos buscamos Simon.io y lo activamos ingresando el correo y contraseña que registramos. Enviamos la información y permitimos que Simon se vincule a nuestra cuenta de Alexa. Con esto, Alexa detectará de forma automática los accesorios que previamente configuramos en la aplicación Simon.io, dándonos todas las ventajas para utilizarlo con nuestro asistente de voz. Alexa, enciende el pasillo. Muy bien. Por cierto, aún me falta información sobre el interruptor. ¿Está conectado a una luz? Sí. Gracias. Ahora puedes usar el interruptor como el resto de tus luces. Alexa, apaga el pasillo. Muy bien. Alexa, enciende el pasillo. Muy bien. Si el video les gustó, no olviden darle manita arriba y compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo. Recuerden que en la descripción del video les dejo la página oficial de Simon y de sus redes sociales para que conozcan más sobre las soluciones y accesorios que esta marca nos ofrece. Alexa, apaga el pasillo. Saludos y nos vemos en un próximo video. Muy bien. Gracias. Gracias.